Buenas noches carajo Bienvenido Ay carajo Buenas noches carajo Buenas noches carajo Ay 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 an Ay Carajo Ya Vala Oh Ay 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 estaba como los cuatro puntos cambia de carajo bienvenido de amigo carajo gracias Juan, te estaba esperando aquí estamos carajo, vamos a hablar algo y tendido carajo gracias Juan carajo carajo, ya va a ser que si por todo el tiempo vivimos tratando la materia carajo 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 que necesitas Juan vengo llegando mi hijo vengo llegando ay carajo vengo más hijo de carajo ay carajo carajo ay carajo la mula está bajita carajo pero es que no ve que está bien que sabe como es el que todo la mula en que venía es una mula es una mula es un poco más agiado aquí está carajo carajo ay carajo ay ay carajo 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 carajo